Yo tengo una secretaria muy eficiente Yo tengo una secretaria sensacional Que siempre llega al trabajo a las 9.20 Al cabo el señor gerente es a todo dar Empieza la cotorreada en la oficina Y es poca la media hora para el café Por eso es que ese trabajo a ella le fascina Y cuando se me hace el teléfono oiga usted ¿Cómo estás María? ¿Dónde fuiste anoche? Fui con un chabano que está re chulo que tiene coche Nos fuimos al cine, vimos dos funciones Pero que te cuento cuando salí no traía cal Caray no sea mal pensado, ni piensen mal de María Porque eso que están pensando les juro que sí traía Caray no sea mal pensado, ni piensen mal de María Porque eso que están pensando les juro que sí traía Dame el ambiente, dame el ambiente Con la explosión musical Maderas del volcán Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda De pronto vio venir cerquita de mí Yo vi una culebra mirando hacia mí Yo grité ¡Ay la culebra! Yo grité ¡Ay la culebra! La gente salió huyendo, mirándome enojados Toditos asustados, comenzaron a gritar ¡Huyé José! ¡Huyé José! ¡Ven! ¡Va acá! Cuida con la culebra que muerde los pies ¡Ay! ¡Se me muerden los pies! Ya no va a poder bailar Si me muerden los pies Ya no va a poder gozar ¡Echa pa allá! ¡Ven! ¡Va acá! Cuida con la culebra que muerden los pies ¡Ay! ¡Se me muerden los pies! Yo la quiero acurrullar Si me muerden los pies Yo la tengo que matar ¡Echa pa allá! ¡Ven! 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 ¡Va acá! Cuida con la culebra que muerden los pies Me voy Me voy, me voy, me voy Un día regresaré Verás que con el tiempo De ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy Un día regresaré Verás que con el tiempo De ti me olvidaré La culpa no es de ti Tampoco mía es Si no encuentro la culpa Eso sé de quién es Te burlaste de mí Sin consideración Quieres jugar conmigo Al gato y al ratón Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Sigue bailando y gozando Con la Internacional Marimorquesta Maderas del Volcán La Expulsión Musical Me gusta cuando te mueves Güerita Me gusta cuando bailas Tan sensual Me gusta como mueves Las caderas Con este ritmo Que estás sin igual Me gusta cuando me dices Te quiero Me gusta cuando Nos vamos al mar Me gusta cuando Cierras tus ojitos Ni besas Y te pones a soñar Por eso güerita Yo jamás te olvido Te llevo en el alma Soy feliz contigo No quiero perderte Pues sin ti no vivo Quiero conservarte Siempre aquí conmigo Cuatro porras nachas Doña Cuca Yo quisiera disfrutarlas Un poquito Cuatro porras nachas Doña Cuca Yo quisiera fuera mía Solo un ratito Cuatro porras nachas Doña Cuca Yo las quiero Y no le pido Un descuentito Cuatro porras nachas Doña Cuca Yo las monto Las retojo Se las baño Se las dejo Las me fumo Se las dejo Como está Doña Cuca Doña Cuca Doña Cuca Doña Cuca Doña Cuca Doña Cuca